Los Alegres del Barranco Ya no le había el telefónico ¡Ándale para ser el choque! Los Alegres del Barranco Ya no hay gente de la historia ¡Cosa de ella! ¡No tiene el dorado! ¡No tiene el maracá! ¡Como me paseamos! ¡Como me divierto corriendo en los carros! ¡Como me gusta mi historia! ¡Y una hielera en pleta de votos! ¡Como me divierto corriendo en los carros! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la gente te quiere, siempre estaré contigo! ¡Ya solo en mi parte! ¡Ditos, pens truly digo! ¡Me gusta que jale, en crón se le ráguean! ¡Quedan ser-chenbal siempre para delante! ¡Hey! Música 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 Música